Bueno, vamos a distendernos un rato, a ver, hay que hacer un poco de memoria. ¿Cuánto conocen de los inventos que tenemos aquí en la Argentina, originarios de la Argentina? Y me parece que muchas veces se nos escapan, y ni hablar si les digo que en Córdoba también los tenemos. Bueno, vamos a recordar esa historia ya con nosotros Kicalo Polo, quien es nieto de Luis Polo, ¿el inventor de qué? Contanos, aunque mucha gente ya lo sabe. ¿Cómo va? Hola Cruz, buenas tardes. Bueno, yo soy Ricardo Kicalo Polo, soy de Belvil, mi abuelo, mi nono paterno, Romano Luis Polo, junto con dos amigos, con Antonio Tosolín y Juan Balbonessi, hicieron un doble invento allá por 1930, 1931, que fue, uno fue la válvula... Espera, esperá, estamos hablando de la pelota, ¿no? ¿Estamos hablando de la pelota? Sí, sí. Ok. Una válvula para inflar las pelotas sin necesidad de que se siguiera cerrando con tiento, y el cosido, la boca invisible, ¿no es cierto?, donde ya no existía más esa postura gruesa que cerraba las pelotas. Desde ese momento todo. Sí, estamos hablando de qué año. 1930-1931. ¿Y en ese momento me decías? Claro, antes las pelotas eran, digamos, la cámara de la pelota, era como si fuera un globo, ¿sí?, con el pico, así salía la cámara para afuera, se inflaba, se estrangulaba eso, se metía ese tubo por dentro, entre el cuero y la cámara, y se cerraba, se trenzaba un cuero, un tiento justamente, por eso eran las pelotas con tiento. Lo que hace mi nono, mi abuelo, es con un pedazo del taco del borseguí, que él trabajaba en agua y energía en esa época, corta un pedazo, le corta ese pico que traía en las cámaras, le pega ese pedazo de caucho cortado en el medio con un arco de metal, y con una aguja hueca, prueba de inflarlo, infla, y cuando saca la aguja no pierde más. Entonces después lo que hacen es, con sus amigos que tenían un tallercito ahí donde arreglaban bicis y hacían cosas todas las tardes, van a ver a una fábrica de alijas que había acá en Melville, y aprenden a hacer el concido, la boca invisible de esta pelota, para que dejara de tener toda esa protuberancia y ese tiento trenzado que cerraba ante la pelota. ¿Y eran super futboleros o simplemente curiosos que buscaban mejorar un determinado elemento, en este caso la pelota? No, no, bueno, mi abuelo, mi nono era defensor en el club argentino acá en Melville, y siempre tenía la desgracia de saltar a cabecear y cabecear en esa costura gruesa, en ese tiento, ¿no? Entonces por eso vos verás que hay muchas fotos de jugadores de hace muchos años que jugaban con una gorra, o con un baño lo atado, no era por el sol ni por nada de eso, sino era porque cabecear la pelota era muy riesgoso, ¿no? Entonces, Lennon dice que la creación es producto del sufrimiento, ¿cierto? Él, cuando cabeceaba, esa válvula que se veía ahí toda trenzada de cuero, le provocaba grandes dolores de cabeza, y un día escuchando un relator de Uruguay, que decía que había que ver la forma de sacarle esta protuberancia, porque aparte la pelota picaba mal, quedaba bastante ovalada. Lo que él hace es, digamos, probando en dos pelotas, hace este doble invento, ¿no? ¿Tuvo reconocimiento internacional esta patente que seguramente habrán logrado? Sí, a ver, se patenta por 30 años, porque son mejoras, después de, ya se empieza en los mundiales, vos sabés que los primeros mundiales de fútbol, el primero fue en 1930, en Uruguay, el segundo en 1934 en Roma, el tercero en 1938 en Francia, ya en el 34 en Roma, la AFA lleva una docena de superval para que practicara el equipo argentino, pero no es pelota oficial, ni en el 34 ni en el 38. Ya empieza a extenderse el invento de una manera, digamos, exponencial, porque todos los deportes que usaran balones inflados empiezan a usar este tipo de principio para inflar la pelota, ¿no? Y llega cuando después de la Segunda Guerra Mundial se reanudan los campeonatos mundiales, la Superval llega a ser la pelota oficial del Mundial 1950 en el Maracaná, el famoso Maracanazo, ¿no? Claro, claro, sí, sí, sí. Mirá, brevemente, ¿me querés contar? Porque se está llevando adelante un documental, bueno, ya se terminó y que se lo puede ver y que se puede acceder a toda la historia completa, ¿es así, no es cierto? Sí, sí, los chicos de Vaca Bonsai, colectivo audiovisual de Buenos Aires, hicieron un trabajo de unos cuantos años, con muchas idas, venidas y diferentes formas de financiarse y cambiar la historia, llevaron adelante este documental que se llama Superval, la película, se iba a llamar Superval, una historia hecha pelota, pero bueno, no prosperó el nombre. Sí. Y bueno, un poco cuentan ellos, están en la plataforma de Cinear, ¿no es cierto? Cuentan un poco esta historia, pero más que nada, cómo modificó la vida de ese momento de Bellville y cómo después pasa, digamos, quizás medio lo olvido, ¿no? Este invento que hasta el día de hoy se usa el mismo sistema. Bueno, acá lo estamos reflotando, acá lo estamos reflotando una vez más. Kicalo, te mando un abrazo y gracias por acercarnos nuevamente a parte de la historia que es nuestra, bien nuestra, te mando un abrazo. Sí, por supuesto, bien de Córdoba, bien de Bellville, bien del interior, del interior de nuestro país. Un abrazo para todos, un beso y muchas gracias por acordarse. Un abrazo, un abrazo grande, nos vamos, no nos queda más tiempo seguramente el próximo sábado con buenas historias para contar y para conversar, para compartir con ustedes. Chau, chau, adiós. ¿Querés beneficios y canjear tus puntos por increíbles premios? Asociate sin cargo a Club Personal. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.